En esta nueva presentación de la colección permanente damos a conocer las nuevas adquisiciones, desvaluar, haciéndolas dialogar con obras que de alguna manera activan lo que es el discurso de esta nueva lectura, que ya es la décima, en la cual investigamos en nuevas formas de museografía y de diálogo de las piezas tanto de arte moderno como contemporáneo. Toda la revisión viene dada a partir de una lectura distópica en el que mezclamos diferentes tiempos, mezclamos diferentes también formas de cultura, integrando creadores no solo del ámbito europeo, occidental, sino también oriental. La idea también es trabajar el dentro y el afuera, piezas que incluso forman parte del complejo cultural y que en sala, en la caja blanca, tienen una nueva visión y además integramos precisamente estos creadores, como el caso de Denis Oppenheim, que nosotros tenemos una pieza en la colección con pieza exterior, incluso revisando su parte más performativa en colaboración con otros museos y entidades.